Esa de rojo yo me la como, pues se parece a una manzana Esa de rojo yo me la como, pues se parece a una manzana Coloradita y llena de curvas, toda mi hijita que me la coma Coloradita y llena de curvas, toda mi hijita que me la coma Y ahí está, con su faldita colorada está Como manzana bien llegada y va, a esa manzana me la he de comer Y ahí está, con su faldita colorada está Como manzana bien llegada y va, a esa manzana me la he de comer Esa de blanco la he visto de rojo como manzana y me la como Y la de negro la he visto de rojo como manzana y me la como Y la de verde la he visto de rojo como manzana y me la como La de amarillo la he visto de rojo como manzana y me la como Canelo Y así se baila en Ticatán señores Esa de rojo yo me la como, pues se parece a una manzana Esa de rojo yo me la como, pues se parece a una manzana Coloradita y llena de curvas, toda mi hijita que me la coma Y ahí está, con su faldita colorada está Como manzana bien llegada y va, a esa manzana me la he de comer Y ahí está, con su faldita colorada está Como manzana bien llegada y va, a esa manzana me la he de comer Esa de blanco, la visto de rojo, como manzana y me la como Y la de negro, la visto de rojo, como manzana y me la como Y la de verde, la visto de rojo, como manzana y me la como La de amarillo, la visto de rojo, como manzana y me la como Gracias.